¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al programa Sin Complejos, el programa que apoya a los artistas nacionales y también a los buenos internacionales que vienen a darnos su talento hoy con un grupazo Zaya. Pero antes de hablar con ellos y ver este género que me encanta, es un género muy bonito porque ellos mezclan todo lo andino. Que es importante, José, yo que he estado por allá, que es bonito ir a Chile, a Perú, a esos lugares donde la música la vibra, la siente, ¿verdad? Y son muy respetuosos de sus compositores. Bueno, ahorita vamos a hablar con ellos porque estamos ahorita a las 9 de la noche en TDMAS2, aquí estamos en su programa Sin Complejos. Mañana a las 12 de mediodía vamos a tener también, vamos a tener a las 12 de mediodía repetición y el próximo martes a las 5 de la tarde.